Te voy a contar si quieres Como en la vida me pago La pucha que suena el lago Contarte con alegría Perdón por mi fantasía Pero no hay otro en Santiago El cielo tiene ventana Por donde el sol no despierta Dejamos la puerta abierta Por la vista mañanera Y el cielo de primavera Se pone el alma de fiesta Se cuelga en lo final Vivo rayito de luna Vamos amasando la tuna Pa' convertirla en la rompe El viento pa' salga a los de cuando La noche no dura Ha de llevar para cien Prendido como una estrella El embrujo de esta tierra Como una de sus virtudes Será la nocheza Su descompatio de chancarera Tu sonrisa de miel que dulce Tu rostro de arembarro Será el viejo pizquimayo Frescura de mis abuelos Sabería andojo del suelo De este pago plenario La guardia salaman que se hace escuchar Por la tarde Como si fuera una orquesta De nuestros antepasados Que al irse fueron dejando la miración de mi tierra Se cuelga en lo final Vivo rayito de luna Como amasando la tuna Pa' convertirla en la rompe El viento pa' salga a los de cuando la noche madura Ha de llevar para cien Prendido como una estrella El embrujo de estas tierras Como una de sus virtudes Será la nocheza Su descompatio de chancarera